Eran las 6 de la mañana, empezó a sonar el alarma, pa, 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 no podíamos, no podíamos seguir, bajamos por las escaleras, corriendo, mucha gente bajona y sabía lo que pasaba, la gente del hotel decía que teníamos que volver a la habitación, mi loco, acaban de llegar los bomberos, espero que no pase nada, esto es un desastre. Para los que no saben quién soy o me siguen hace poco, yo soy Noma Digital, es decir, vivo viajando mientras genero ingresos por internet desde el 2015. He vivido en varios países, pero salvo los meses que pasé en Londres, ninguno ni cerca de caro como acá en Dubai, más bien todo lo contrario, mis departamentos en Tailandia, Ucrania, Georgia o Macedonia y al norte costaban solamente una fracción de lo que cuesta este y eran mucho mejores. Les cuento que nosotros vinimos a Dubai por primera vez en agosto pasado a través de la nueva visa de Noma Digital que en verdad nos dio la residencia por un año. Tuvimos la oportunidad de vacunarnos y pasamos dos meses explorando un poco la ciudad, quedándonos en diferentes hoteles, en diferentes secciones o diferentes partes para conocer lo máximo posible. Y nos llevamos la sorpresa de que al menos durante el verano cuando nosotros estuvimos, como acá hace 50 grados y es temporada baja, los precios eran mucho más accesibles que en cualquier lugar de Europa. Ahora en noviembre la historia es muy diferente, ya no hace 50 grados, hace 30 grados y eso es considerado temporada alta aquí, así que los precios son muchísimo más altos. Por ahí este video les va a parecer un chico privilegiado quejándose de algunas cosas que para ustedes son detalles, pero tengan en mente a medida que van viendo el video que pagamos casi 2.700 dólares por este departamento. Eso es mucho dinero aquí y en la China. La verdad es que yo esperaba que todo funcionase a la perfección, pero qué equivocado que estaba. A decir verdad, la cosa empezó rara desde el inicio cuando nosotros hicimos la reserva por internet. Intercambiamos varios correos electrónicos y no respondían, se demoraban un montón y como no estábamos llegando a ningún lado yo tuve que levantar el teléfono desde Georgia y llamar acá directamente a Dubái para poder efectivamente hablar con una persona. Este departamento es parte de un hotel 4 estrellas que tiene 40 pisos y más o menos la mitad de los pisos son departamentos que se pueden alquilar hasta por un año. Cuestión que llegamos acá a Dubái, vinimos directo al hotel y nos enviaron a la recepción de largo plazo, que es una recepción al fondo del hotel. Ahí nos hicieron esperar casi 30 minutos hasta que estuviera listo nuestro contrato con muchísimas páginas y un montón de cláusulas para una estadia de solamente un mes. Lo entiendo para la gente que se queda un año, pero esa gente también paga un costo mensual bastante más bajo. Y la primera red flag fue cuando no querían que pagase con tarjeta. Nosotros normalmente no manejamos efectivo, pagamos todo en todos los países siempre con tarjeta, salvo en Argentina para no pagar todo el doble. Y querían que sacase dinero del cajero. Me decían, ah, cuesta solamente 7, 10 dólares la comisión, no pasa nada. Escúchame, si yo estoy pagando casi 2.700 dólares, lo voy a pagar como se me dé la gana. No puede ser que te quieras ahorrar la comisión de la tarjeta. Y eso ya me pareció un poco raro viniendo de un hotel tan grande, con tantos huéspedes y que debe manejar millones en facturación. Insistí, insistí y al final pude pagar como quería. Nos dieron la tarjeta que abre la puerta del departamento. Llegamos y faltaba de todo. Vengan que se los muestro. Acá estamos en el living. Obviamente está un poco alterado porque ahí estaba grabando recién. Pero esta es la mejor habitación del departamento. Sobre todo este escritorio donde trabajamos en general en el día a día. Acá hay una mesa, también bastante grande, pero que venía con solamente dos sillas. Esta la trajimos del dormitorio, cosa que no se entiende. Y en general, como pueden ver, es una decoración bastante antigua. No es lo que yo pondría. Vean, por ejemplo, las alfombras, que no solamente son viejas, sino que seguramente están bastante sucias. Y esto es lo que pondría mi abuela. Probablemente nosotros somos más minimalistas. Nos gustan más las cosas modernas, más blancas. Vean las cortinas también, que es bastante... No sé si se alcanza a ver, pero están bastante sucias. Ahí inclusive hay triple cortina con blackout, cosa que no tiene sentido. Porque eso de última debería ser para la habitación. Acá tenemos el sillón donde normalmente comemos. Y aquí detrás está el televisor, que se ve bastante bien, bastante grande. Pero una cosa que no entiendo es cómo puede ser que no sea smart. No podemos conectar Netflix. No tenemos cable HDMI. Y si siguen viniendo para acá, van a ver que acá está probablemente la peor habitación del departamento de la cocina. Que no solamente es chica, sino que además tiene muy, pero muy poca luz. Si ven, por ejemplo, acá nos faltaba de todo. Tuvimos que llamarlos un montón de veces. Había dos de cada cosa. Había, por ejemplo, dos platos, dos vasos. Cosa que había que lavar y cocinar. Si queríamos invitar a alguien no se podía. Así que pedimos como mínimo un tercero. No había cuchillos, no había cucharitas. Y se suponía que el departamento y la cocina estaba 100% equipado. También nos trajeron la tostadora que ni siquiera sabíamos que nos hacía falta. No teníamos nada para agarrar esto, que no tiene otro material. Así que si no nos quemábamos, nos trajeron esto. Pero de lo que tenemos muchísimo, muchísimo miedo todo el tiempo. Es de que suene la alarma del humo que está acá arriba. Porque nos van a cobrar hasta 300 dólares. Esta campana extractora supuestamente debería sacar el humo. Pero no funciona bien o no sé qué es lo que pasa. Y abajo está inmunda. Nos dijeron, que yo es algo que no creo, que lo único que hace es aspirar el aceite. Me parece bastante raro. No teníamos nada para cocinar. No teníamos espátula, nada. Les pedimos, no lo entendía. Tuvimos que salir a comprar para hacerla más fácil. Estamos cansados prácticamente de llamarlos todos los días porque nos falta algo. Y a decir verdad, comparando con el precio de este departamento, me quedo mil veces más con el departamento que tenemos en este momento en Tbilisi, que nos cuesta casi 10 veces más. Es un poquito más grande. Creo que 55, 60 metros o más o menos el mismo tamaño. Pero nos gusta bastante más. Y es ese el departamento donde filme el mensaje del patrocinador de este video. Capital.com, además de ser una página web con una dirección muy fácil de recordar, es una plataforma de inversión con casi 2 millones de usuarios que está regulada en Australia, en Chipre y en el Reino Unido. Ha ganado todo tipo de premios desde el 2018 y se pueden operar más de 4.000 instrumentos diferentes. Acciones, commodities, forex, índices y criptomonedas. Todo a través de CFDs, que son contratos por diferencia. Eso significa que ustedes van a poder abrir posiciones de venta, es decir, ganar dinero cuando el precio de esos instrumentos baja, pero también que van a poder usar apalancamiento. Crearse una cuenta es muy fácil. El proceso de verificación es bastante rápido y si son principiantes tienen más de 30 cursos gratis para aprender a hacer trading, pero además también tienen una cuenta demo con dinero ficticio para practicar sin riesgo. Se puede depositar en euros, en dólares, en libras esterlinas y en otras monedas más. Se puede depositar por transferencia bancaria, con tarjetas de crédito, débito, Skrill, Neteller y otros medios de pago más. Y si no voy mal en la página, hasta se puede depositar con Apple Pay. Pero lamentablemente no les puedo compartir mi experiencia porque sigo con mi celular chino de gama media que tiene Android. La plataforma web es bastante completa, pero la app también es bastante buena, cosa que no es muy común para otras plataformas. De hecho, tiene muy buenas reseñas tanto en el App Store como en la Google Play Store. Los spreads, es decir, los diferenciales dentro del precio de compra y de venta son bastante bajos. No hay comisiones por depositar, pero para mí lo mejor por lejos es que no tienen comisiones al hacer retiros de la plataforma. Esto hace que sea mucho más fácil y mucho más seguro probar la plataforma sobre todo porque el depósito mínimo es bastante bajo y si bien va a depender de en qué moneda tengan la cuenta y qué tipo de cuenta tengan, puede ser de alrededor de solamente 20 dólares. Como siempre, les voy a dejar un enlace abajo en la descripción y en el primer comentario así pueden chequear la plataforma y después me cuentan qué tal la experiencia. Y otra cosa que pasa que es muy raro es que cuando nos vamos y nos llevamos esta tarjeta es que como pasa en varios hoteles hace que se corte la luz. También se corta el gas. Así que tuvimos que llamar varias veces porque no teníamos gas cuando queríamos cocinar y ahora ya me enseñaron directamente cómo se hace. Tres pasos, la válvula, no sé qué y lo puedo arreglar por mi cuenta. Si seguimos para acá, vamos a ver el baño también que es bastante amplio, tiene muy poca luz, pero también tenía varios problemas. Lo primero, acá abajo del lavatorio chorreaba agua, estaba lleno de agua, así que tuvo que venir un técnico a arreglar era todo este sistema. Otra cosa también rara es de que cuando se baña gente en otros pisos se escucha todo. Es como que este techo no solamente está mugriendo, sino que además no sé por qué se escucha. Hace poco goteaba de acá. Por suerte eso terminó, no llegamos a llamar a nadie. Otra cosa es que todas estas cosas que agarran los jabones y también en la ducha están todos rotos, así que si uno lo toca se cae. Acá en la ducha también se puede caer. El botón a veces se queda trabado, parece una broma, parece que lo estoy inventando, pero son cosas que realmente pasan. Una cosa que es un detalle pero que a mí me molesta bastante, yo que voy al baño parado, estoy acá y mientras pum se cae, así que lo tengo que mantener ahí. Y creo que no me olvido de nada más, pero cualquier cosa, si tienen un problema levantan el teléfono y llaman. Una locura. Pero bueno, acá tenemos otra habitación chiquitita, el lavarropa, que por suerte es lavarropa y seca ropa. Pedimos esto por las dudas para colgar afuera porque nunca se seca bien y de la habitación no puedo decir nada malo, la verdad que está bastante, bastante bien. De nuevo, no es mi estilo, es el estilo de mi abuela, pero nada mal. Lo único por ahí que me olvide mencionar afuera esto de las manijas que son las mismas manijas que estaban antes que ahora no se va a salir porque lo arreglaron, pero no estábamos quedando con todas las manijas en la mano cada vez que abríamos algo. Esto es otro escritorio que tenía la silla que estaba del otro lado y acá vamos a abrir, bueno, esto ven como las cortinas no son lo más práctico, es mejor agarrarlo desde la cortina. Tenemos un balconcito que no está nada mal, pero que hay mucho ruido por lo general afuera. Tenemos una mesita bastante linda, aunque no la hemos usado mucho y es a este balcón donde salimos cuando escuchamos que empezó a sonar la alarma, estaba sonando la alarma como loco, 6 de la mañana saltamos, Steph abrió el balcón y nos dimos cuenta que el humo en realidad no era nuestro, no nos iban a cobrar a nosotros, el humo venía de afuera. Nos dimos cuenta que era algo mucho más serio, probablemente un incendio, así que fue así como bajamos corriendo todas las escaleras y al final al parecer alguien se quedó dormido con algo en el horno, se quemó, empezó a generar humo, pero por suerte no fue nada, no sé qué habrá pasado con esa persona, probablemente le cobran los 300 dólares, para nosotros simplemente fue un susto. Algunas de las cosas que mencioné antes pueden parecer detalles, pero la verdad es que son demasiados, la sensación que me queda es que la verdad no pueden cobrar tanto es demasiado. Tienen cosas buenas, sí, obviamente tiene cosas buenas que tenemos alguien a quien llamar, cada vez que tenemos un problema podría ser peor, también hay una piscina y un gimnasio que todavía no hemos visitado, pero que tenemos a disposición por este mes, pero sin lugar a dudas por la razón principal por la que creo que cobran tanto es por la ubicación. Si bien no está en las zonas más caras, en las zonas más famosas de Dubái como por ejemplo en la palmera, en la marina o en el centro donde está el Burj Khalifa, está en una ubicación bastante, bastante céntrica, pero sobre todo lo mejor que tiene es que está prácticamente arriba de una estación de metro y es el metro el que nosotros usamos para movernos alrededor de la ciudad, así que creo que es una de las principales razones por las que al menos en este momento este departamento cuesta tanto y para que tengan una idea si lo alquilan por día, en este momento cuesta alrededor de 300 dólares lo que para mí es una verdadera locura y para año nuevo por ejemplo donde Dubái se vuelve aún más caro este departamento aunque no lo crean cuesta alrededor de 700 dólares la noche. La verdad desde mi punto de vista no lo vale ni cerca pero bueno eso es lo que pasa en esta ciudad los precios fluctúan mucho. Me encantaría que me cuenten qué opinan del departamento o en general si conocen Dubái o si han estado en algún otro país donde los precios sean tan locos como acá lo comparten abajo en los comentarios y si les ha gustado el video y llegaron hasta acá por qué no darle like ayuda a que mucha más gente la vea y antes de dejar un comentario sin ningún contexto si no conocen y por ahí es el primer video que ven en el canal los invito a que exploren está lleno de videos donde pueden aprender un poco más sobre mi estilo de vida donde pueden aprender cómo genero ingresos y muchas otras cosas más y antes de irse los invito a que vayan a ver este video donde pueden conocer cómo era mi departamento en Tailandia por el que pagaba si no recuerdo mal alrededor de 450 dólares y era muchísimo mejor si bien era más chico todo era moderno y teníamos acceso a amenities de otro nivel y